Bueno, una vez más, como tantas ocasiones, más niños visitando el castillo. Eso entra agua de la lluvia, por eso dice esos cañitos, para que no quede el agua detenida y no se formen mosquitos. Cuénteme, ¿así que estuvieron viendo mi página, mis videos? Bueno, y me decías que entraste esa noche, ¿a qué hora? ¡Wow! Te entusiasmaste con la página y con los videos. ¿Solo tú lo viste y los demás no lo vieron? No, a ellos también lo vieron. ¿A ellos también? Sí, a mí me gustó más la noche, así, estaba de noche. ¿Te gustó el video que está el castillo de noche con las luces? Sí, porque ahora la ventana no enfriende, ¿no? Ahora tengo un problema con las luces, tengo que... Saca lentito el agua. Saca lentito el agua. ¿Eh? Saca lentito el agua. Sí, porque estamos en verano y hace calor y escuchar el ruido del agua. ¿Dónde es que hay otro pescado? ¡Oh, mira! Esto más bien es una fuente, una fuente de agua. Es una fuente de agua, diferente a todas las demás. Creo que como fuente de agua con forma de castillo medieval me parece que es única en el mundo. ¡Mira! Era un video difícil que este era un castillo medieval. Sí. Bueno, un verdadero gusto chicos que estén visitándome y que hayan visto mis trabajos en internet, a través de mi página, a través de mis videos. ¿Qué es la puerta? Abre todo. Es como si fuera de verdad. Tranquila. Ahora voy y se las abro. Nos vemos. Hasta pronto. Chao.